Buenas tardes, buenas noches, buenos días para la hora que estén viendo este vídeo hoy les traigo otro review de unos fórum 84 en el colorway Orbit Grey y para los que son nuevos en este canal quiero contarles que tenemos un giveaway activo de un Michael Jordan lo único que tienen que hacer para ganar este Michael Jordan es suscribirse a mi canal darle like a este vídeo comentarme en el vídeo que ven aquí arriba cuál es su par de sneakers favorito y seguirme en Instagram nomás llegamos a los 500 subscribers que ya faltan pocos lo voy a regalar ahora ya podemos ir directamente al review para comenzar como siempre vamos a empezar con la caja esta caja es la misma que hemos estado viendo con todos los fórum 84 en mi opinión puede ser que sea la caja de adidas más bonita ya que se puede ver que tiene todos esos como hologramas que dicen adidas y diferentes muñecos están jugando básquetbol en diferentes posiciones tenemos las tres líneas de adidas yendo para abajo y el muñequito de básquetbol estas cajas de fórum 84 sabemos que se abren del lado así que son diferentes a las que adidas hacen normalmente para otras siluetas se puede ver el papel blanco que tiene el logo de adidas como color amarillo y aquí tenemos el par para los que no sepan el orbit grey o sea este modelo fue el segundo fórum que sacó adidas en 2021 después de haber sacado el blue thread el blue thread es el que tenemos aquí si quieren ver más sobre este modelo voy a dejar aquí arriba un link pero como les estaba contando antes este fue el segundo que salió a la venta salió en una versión low y en una versión high aquí voy a dejar arriba una foto de la versión high ojalá pronto pueda hacer un review o un unboxing de la versión high ya que la he estado buscando por mucho tiempo pero a un buen precio ya que lastimosamente mi talla se vendió por completo aquí donde vivo y sé que en los eeuu y en américa latina también no me sorprende ya que en realidad es una silueta muy bonita y también creo que los colores elegidos para esta silueta fueron muy muy buenos creo que de todos los colorways que han salido del fórum 84 este probablemente es el que mejor se puede ver con cualquier outfit obviamente quitando el minimalist pero el minimalist que lo veas acá arriba el vídeo que hice hace como dos semanas creo que ese aunque sea el 84 es muy diferente en silueta o sea le quitaron muchas cosas y le añadieron otras que obviamente estos modelos no tienen entonces comparándolo con los 84 normales creo que este es el que mejor saber con cualquier outfit se puede ver la suela de vía de tres colores uno haciendo el rojo en el punto de pivote alrededor es como un color gris y en medio tenemos adidas viendo para arriba y para abajo de color blanco obviamente se puede ver el logo de adidas originals por toda la suela que para mí me gusta muchísimo lo primero que me viene a la mente es han visto toda esa gente que pasa por la nieve y le toma foto a la huella del zapato normalmente siempre son Jordans o Air Force pues me imagino que con estos con minilogo de adidas se ha de ver increíble y lo que más ganas me ahorita es que empiece a nevar y poder salir y dejar todos los minilogos de adidas por toda la calle se puede ver que la net web en este modelo es totalmente blanca que me gusta me gusta mucho que lo hayan dejado así simple la verdad es que no sé qué otro color le habrán puesto a la net creo que el color blanco fue la mejor opción tenemos esa gamusa que tiene los pelitos largos de cuero en las tres rayas de adidas de los dos lados pero también tenemos una gamusa más corta en la parte de atrás que va hasta el medio del zapato y si me preguntan a mí las dos se sienten de muy buena calidad ya los cueros lisos están divididos yo diría de dos o tres colores tenemos el cuero blanco que tenemos en el strap o también donde está el logo de adidas ya más adelante podemos ver diferentes tonos cremas se puede ver que en la respiradera donde están todas las perforaciones es como un color crema con un cuero muy suave si le pasas el dedo ves cómo se dobla de muy buena calidad y la verdad es que no esperaba nada menos en un par 84 como este ya que últimamente todos los 84 han venido con un cuero muy bueno o por lo menos mejor de lo que estamos acostumbrados hoy en día ya este cuero de la punta es un poco más duro pero también de buena calidad me imagino que es así ya que obviamente el de las perforaciones es muy suave y ese cuero duro le da un poco más de forma al zapato se puede ver que las laces no son blancas aunque parezcan serlo en realidad son como un color crema pero es un color crema muy muy suave creo que en fotos siempre que lo miraba se miraban más que todo blancas pero ahora que lo tengo en la mano ya se mira que es como un color crema muy similar al color crema del zapato y en la parte de arriba tenemos el strap y también este strap no se puede remover ya viene cosido como cualquier par de 84 a diferencia de este que tenemos acá por lo que pueden ver no solo disadidas sino que este strap también se puede remover si quieren ver un vídeo sobre este modelo lo voy a dejar aquí arriba y obviamente lo pueden ver después de ver este creo que ese es muy versátil ya que obviamente se le puede quitar el strap pero a mí normalmente me gusta más con y por eso es que a mí no me molesta si no se puede quitar la lengüeta también es como un color crema pero de otro tono al igual que el cuadrado donde está situado el logo de adidas el logo de adidas es como un color gris que me gusta muchísimo porque no es muy fuerte entonces se puede ver de cerca pero tampoco se ve mucho de lejos creo que eso lo que más me gusta de este par que todos los colores son muy sutiles y creo que son muy suaves que no tienen muchísimos colores o colores fuertes como los otros 84 que hemos visto sino que este es como más apagado pero al mismo tiempo se ve muy muy bien el único color fuerte que recibimos en este par es obviamente el punto de pivote siendo color rojo pero si no vas a estar levantando las olas la verdad es que no creo que nadie lo vaya a ver el cuero blanco de los lados es el mismo que tenemos en el strap es un blanco muy muy suave me gusta muchísimo porque no sólo es de buena calidad sino que también es medio grueso y yo creo que eso va a hacer que tus zapatos te duren mucho más otro dato que me gusta muchísimo a los por medio es que por alguna razón los bordes siempre los pintan de algún color en este zapato los pintaron de color amarillo por lo que se puede ver son del mismo color amarillo que encontramos en el forum 84 blue thread también tenemos el logo de adidas al lado y adidas en la parte de abajo en la entre suela el plástico gris que va de lado a lado por la parte trasera del zapato que supuestamente da más soporte al zapato eso quiere decir que cuando estés corriendo cuando estás jugando básquetbol tu zapato no se va a estar moviendo por adentro sino que siempre va a estar en su lugar obviamente no le recomendaría a nadie jugar básquetbol con este par creo que hay muchos padres mejores para poder jugar básquetbol y mucho más cómodos pero si vas que por lo que quieres jugar con ellos entonces hazlo y por lo menos sabes que tu pie va a estar muy seguro adentro bueno seguro según los 80 la parte de adentro es de color crema y está hecho de algodón eso quiere decir que te calienta un poco los pies pero lo bueno de este modelo es que de aquí para enfrente es todo hecho de cuero y la parte buena es que cuando lo usas ese cuero se va a moldear a tu pie entonces entre más lo uses más cómodo se va a volver la plantilla es del mismo color crema que el interior y por lo que podemos ver no dice adidas y tampoco tiene nada de branding también se puede ver la etiqueta de adidas donde dice de que está hecho el zapato obviamente dice que la parte de arriba está hecha de cuero y la parte de abajo o sea la suela está hecha de hule esta dice dónde fue diseñado y dice que fue diseñado en francia en 1984 algo que nunca había enseñado antes en los vídeos es que los 84 también tienen el logo de adidas en la parte de atrás de la lengüeta este siendo el mismo color que el de enfrente si creo que vale la pena creo que sí vale la pena no sólo por los materiales pero también por el estilo y también por lo que estaba viendo la versión low en muchos países ha estado incluso en descuento el precio original de este zapato es de 110 euros o creo que los eeuu cuestan 100 dólares pero lo he visto incluso 80 euros o 80 dólares en diferentes tiendas y si tú lo puedes conseguir en descuento cómpralo porque en realidad este sí vale la pena en la entresola podemos ver que tenemos un color crema un poquito más fuerte que los otros cremas que se encuentran en el zapato pero en mi opinión va muy bien con el estilo del zapato ya que se ve como añejado también se ve muy bien entre los grises del plástico y la suela este par de forums también vino con todas estas etiquetas pero no todas son etiquetas sino que también uno es un folleto en este folleto se encuentra la explicación de este zapato se puede ver la explicación de la suela del strap e incluso de la net web o para qué sirve cada una de estas partes y obviamente por lo que pueden ver vienen diferentes idiomas lo único es que la versión que explican en este folleto es una versión high porque la high y no la low porque la primera vez que salió este folleto fue con la versión high para el básquetbol que fue en el 84 el modelo low salió hasta como los 90 cuando salió en los 90 ya no traían estos folletos otro dato de este zapato que imagino ya todos ustedes saben es que fue el primer zapato de que llegó a costar 100 euros o 100 dólares normalmente todos costaban alrededor de 75 85 dólares pero obviamente por la tecnología usada en este par y todos los materiales a días lo vendió a 100 y por eso es que mucha gente lo conoció como el money shoe y antes de ir al onfit review solo quiero tomarme un tiempo para poderle agradecer a todos ustedes ya que ya llegamos a los 400 seguidores y obviamente cada vez que alguien se suscribe me ayudan mucho a mí a crecer me hacen saber que les gusta mi contenido y obviamente me motivan para poder sacar más espero mucho que este canal pueda crecer y obviamente siempre pueden los ayudar cada vez que ustedes tengan alguna pregunta por si no sabían me pueden hacer todas las preguntas que ustedes tengan en instagram o aquí en los comentarios y voy a tratar de contestar lo más rápido posible ahora sí podemos ir al onfit review no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchísimas gracias por ver otro de mis videos. Si les gustó este, pueden darle like abajo y si no están suscritos, obviamente se pueden suscribir a este canal y me pueden ayudar mucho a mí a crecer. Si quieren que le haga review a algún zapato que va a salir o algún lanzamiento que va a salir en el futuro, pues déjenme en los comentarios también y voy a tratar de conseguir este zapato para hacerle un review y ustedes puedan verlo antes de comprarlo. Si tienen preguntas, me la pueden hacer en los comentarios o en Instagram, como ustedes quieran. Siempre trato de contestar lo más rápido posible. Espero que les haya gustado este par de zapatos como a mí me gustó tanto y verlos en la próxima. ¡Chao!